Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de Estación Central Nuevo, recién entregado con dos habitaciones y un baño. Tiene piso de parcelanato en todo el departamento, la cocina equipada y amovilada. Tiene por aquí el baño con tina. Una de las habitaciones fue acá. Tiene ventanas termopanel en todo el departamento. Esta habitación tiene walk-in closet. Y la segunda habitación por acá con vista despejada a oriente. Y su closet. Cuenta con bodega y está cercano a la estación de metro Ecuador. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.